Un hombre resultó herido a bala en la carrera cuarta con calle 20 del barrio Santo Domingo en Valledupar. De acuerdo con las primeras informaciones suministradas, un sujeto llegó al sitio y sin mediar palabra alguna le disparó a la víctima que se encontraba dentro de un parqueadero, la cual resultó herida y llevada a un centro de salud. Las autoridades llegaron a la zona con el fin de verificar lo sucedido y recaudar elementos materiales de prueba.